En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios causa de nuestra alegría esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mientras tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras el Esposo está con ellos? Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces ayunarán. Hay cristianos, dice el Papa Francisco, que van por la vida con cara de vinagre. Qué pena mostrar un testimonio de seguimiento de Jesús desde la tristeza, compungidos como en un largo y profundo tiempo de duelo. Ni siquiera el que vivimos ahora, que es la cuaresma, ha de ser entendido como un tiempo de caras largas, como quien al ayunar decía el Evangelio del Miércoles, precisamente temacra más su rostro para que todos notan que ayuna. El seguimiento de Jesús es una larga fiesta con el Esposo, con el Amado, que tendrá su plenitud y consumación cuando nos invite al banquete celestial. Pero desde ya la vida cristiana tiene que irradiar alegría, plenitud. Digámosle al Señor que vivamos esta cuaresma con gozo, y que podamos irradiarle al mundo, muchas veces atribulado y con cara y situación de problemática, una actitud de vida diferente, esperanzada y gozosa, que no es que niegue la dificultad, pero que la transfigura desde la cruz de Jesús en resurrección y en vida. Que el Señor nos ayude a estar siempre alegres, porque es Él la causa de nuestro gozo, que elijamos a Cristo para que ninguna otra cosa nos impida vivir la plenitud de su seguimiento. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es la causa de nuestra alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.